Somos microempresarios e emprendedores. Queremos vivir en paz para que nuestros negocios salgan adelante. Que sigamos trabajando unidos por un mejor mañana. Me levanto muy temprano para ejercer lo que me gusta. Seguir trabajando para que nuestra Honduras pueda salir adelante. Vivir en un mundo con paz y amor, tranquilidad. Seamos pasivos, que perdonemos, que nos perdonen. Que podamos vivir en paz. Para poder trabajar y salir adelante. Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas cancela a 71 empleados por contrato. Presidente Juan Orlando Hernández, luego de asistir a toma de posesión en México, se reúne con los mandatarios de los países del Triángulo Norte para tratar temas de la migración irregular. Capturan a tres mujeres por intentar meter drogas y cigarrillos en centros penitenciarios. Con diferentes actividades alusivas a la temporada, venta de comidas y recreación para la familia, inauguran Villa Navideña en la capital. Andrés Manuel López Obrador asume como presidente de México y promete una transformación radical para su país. Este es su noticiero hoy mismo fin de semana con Manolo Escoto y Cindy Valeriano. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Buenas tardes, Cindy. Buenas tardes, Manolo. Bueno, estamos listos para iniciar esta emisión noticiosa saludando a nuestros compañeros con señales en directo en diferentes puntos de la capital, Olman Uclés y también Francis Espinal en San Pedro Sula, Orlin Martínez. Pero nos quedamos con Francis Espinal porque hoy es el día del locutor. Francis, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, y me encuentro con los inquietos. Déjenme decirles que no los he podido dejar de aquí tranquilos. El día del locutor hondureño, Fernando Varela y Carlos Acosta. Muy inquieto, esto es ya tradicional de los locutores. No, lo que pasa es que hoy estamos en modo party, pues. Estamos en modo party que me imagino, pues, ahí nos tienen los regalitos. Bueno, felicidades ante todo. Uno de los locutores o los locutores más escuchados. No, no, hay gente que escuchan más, hay gente que escuchan... Están en Estados Unidos. No, mentira, no. No, agradeciendo siempre a toda la gente que está pendiente del programa, está pendiente del otro fin de semana que vamos con las 29... No, de aquí a dos semanas que vamos con las 29 horas del té. Y a todos los que siempre, pues, escuchan el programa, que ya tenemos 10 años de estar en esto. Bueno, y es una profesión ya muy popular, por decirlo así. ¿Qué motiva a un locutor? O sea, algún joven que está viendo y dice, yo quiero ser locutor, ¿cuáles son esos retos? Bueno, primero, pues, es una experiencia divertida porque no es... Cada día es diferente, pues, cada día es diferente y eso lo hace como novedoso, no hay monotonía ni nada de eso. Y los medios de comunicación, pues, es algo cool. Y la radio, pues, no digamos, porque la Mara, pues, todas las cosas se las imaginan. Así que, no, tampoco imaginé mucho. Pero es así, ¿no? De verdad que la radio es una experiencia muy bonita. ¿Esos retos? ¿Cuáles son? Uno, al menos. Bueno, reto de, como locutor, tratar de mantener a la persona que te está escuchando ahí. Así como también hay ventajas, está la desventaja que no tienes una imagen o un video que mostrar. Entonces, uno de los principales retos es decirle, ok, te vamos a tratar de explicar todo como por voz, o sea, a través del audio. Y puedes, sí, dejar muchas cosas a la imaginación, pero sí tenés que tratar de captar al 100% la atención de la persona que te escucha. ¿Qué le podrían decir a esa persona que dice, yo quiero ser locutor, pero cómo inicio, cómo empiezo, qué hago, cómo mejorar mi voz, algunos tips o hay como un estereotipo? Bueno, primero, venga aquí, pregunte por Don Nahum. No, mentira. No, yo creo que cada quien, o sea, tiene su estilo, su feeling, y si ustedes sienten que eso puede ser, pues adelante. No hay por qué frenar el sueño que la gente pueda tener. Así que si ustedes sienten que la radio es para ustedes, pues ahí está el micrófono esperando. Adelante. ¿Cuál evento ha marcado su vida de locutor? Yo creo que fue para mí el más reciente, cuando de la nada nos dimos cuenta que estábamos cumpliendo 10 años. Fue una cosa que 10 años ya hemos metido en esto. ¿De la edad ya estuvimos? No, del aire, pues sí, al aire ya son más de tres veces más que eso. Pero fue para mí hasta el momento lo que más me gustaba, haber celebrado 10 años de trayectoria, de algo que yo no esperaba. Yo había estudiado otra cosa, Fernando estudió otra cosa totalmente, y fue con el tiempo que nos dimos cuenta que nos gustó esto de la locución, y para mí fueron los 10 años de programa. Para finalizar, ¿qué metas, qué expectativas, qué se viene para la hora del té el próximo año? Bueno, la verdad es que este año, porque en dos semanas tenemos las 29 horas del té, que son 29 horas al aire, así que esperemos que nos sintonicen, porque es bien cansado, ¿verdad? Así que uno pues espera que lo estén escuchando, porque si no, pues a uno le pega más sueñitos. Y el otro año pues seguir viendo de qué forma vamos reinventando el programa, vendrán eventos, actividades y cosas así, así que que la gente siga pendiente y que siga en sintonía, no solamente la hora del té, sino que de todo Vox FM y de todo el circuito de emisoras unidas. Bueno, muchísimas gracias chicos, felicidades nuevamente, y a todos los locutores hondureños hoy en su día, vuelva a estudios principales. Así es, Francis, muchas felicidades a los locutores del país en su día. En otra información, hoy, 1 de diciembre, se está inaugurando el nacimiento municipal en San Pedro Azul, a Orly Martínez, con usted. Se ponen estas figuras aquí, se pone todo este ambiente tan bonito. Cindy Valeriano, ha iniciado el protocolo del inicio de la Navidad, precisamente hoy, 1 de diciembre, a esta hora, está pues dando sus palabras el Padre Luis Amaya, cuando en breve, pues se van a encender las luces de hoy 1 de diciembre, pues precisamente ahora mismo, pues ya en breve se van a encender las luces de los árboles y así también de el nacimiento, uno de los nacimientos más grandes. Pues a este evento hemos visto grandes personalidades que se han hecho presentes acá, está la vicealcalde Lilia Umaña, también el Padre Luis Amaya. Escuchemos brevemente lo que están mencionando, mientras se encienden las luces aquí frente al Parque Nacional y frente a la Municipalidad de San Pedro Azul. En este momento, en que hemos reunido toda esta familia de la ciudad para iniciar la fiesta de Navidad, fijamos nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios vivo, que quiso ser también Hijo de una familia humana. A cada oración vamos a responder, Por tu nacimiento, Señor, protege a esta familia. Oh Cristo, por el misterio de tu sumisión a María y a José, enséñanos el respeto y la obediencia a quienes dirigen nuestra familia San Pedrano. Por tu nacimiento, Señor, protege a esta familia. Tú que amaste y fuiste amado por tus padres, afiancen nuestra familia en el amor y la concordia. Oremos. Bien, lo que está pasando a esta hora de la noche aquí en San Pedro Azul, la frente al Palacio Municipal, cuando el padre Luis Amaya es el que está discernando a todas las familias presentes. En breve se estará encendiendo las luces aquí del árbol y también del nacimiento. Aquí estaremos presentes para estar llevándoles todos los detalles porque también va a haber conciertos musicales de diferentes grupos musicales de San Pedro Azul y de Honduras que han llegado a este lugar. Compañeros, con este informe vuelvo a los principales del noticiero hoy mismo. Gracias, Orlin. Y siempre actividades de Navidad. En la Villa Navideña se encuentra Olman Ucles porque ya está abierta para todos los capitalinos. Buenas tardes, Olman. Gracias, buenas tardes, compañeros y amables televidentes de sus noticieros hoy mismo. A tan solo minutos de que en este lugar se acaban de encender las luces de la Villa Navideña. Y aquí tenemos las autoridades, vicealcaldesa. Vicealcaldesa, cuéntenos, ¿qué significa para ustedes dar por inaugurado la Villa Navideña en Tegucilalpa? Significa comenzar el primero de diciembre, el mes que empieza la Navidad, comenzarla para poder compartir todos los capitalinos, en especial las niñas y los niños, a disfrutar del nacimiento del Salvador del mundo que es nuestro Señor Jesucristo. Visiblemente emocionada. ¿Qué significa para usted la temporada? Un esfuerzo muy grande. Es que estoy muy sensible. Un esfuerzo enorme. Y bueno, vamos a continuar aquí conversando. Muchas gracias, vicealcaldesa. Vamos a continuar aquí conversando porque qué oportunidad más memorable para, justamente para recordar el verdadero significado de la Navidad, Pastor Ovaldo Canales. Claro que sí. Estamos entrando al mes que se celebra el natalicio del Salvador del mundo que nos reconcilia, trae salvación y nos da la vida eterna. Yo creo que eso es lo que debemos de celebrar. Navidad es una fiesta del espíritu donde hay espacios donde esparcirse con la familia. Yo creo que es un buen tiempo para perdonar, para reconciliarnos y celebrar la Navidad espiritual. No es la Navidad comercial que nos frustra por no poder alcanzar sueños. Es hermoso estar en esta noche acá acompañando a la Corporación Municipal. Diciembre, un tiempo para dar amor, un tiempo para compartir. ¿Cuál es el mensaje esencial que se le puede dar a la familia hondureña, Pastor? Sí, que nos preparemos no para recibir, sino para dar. Porque lo más importante es dar que recibir. Que Navidad sea un tiempo que nos identifiquemos los unos con los otros y que podamos dar amor, paz, afirmar palabras de aliento, palabras de esperanza. Porque hay un sector de la población que está frustrado, tienen temor, tienen miedo. A ellos hay que acercarse. Es tiempo de amar, tiempo de perdonar, es tiempo de estrechar la mano de la familia hondureña. Eso es correcto. Tenemos que acercarnos los unos con nosotros. Somos hermanos nacidos en una misma nación. Tenemos que respetarnos, ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Entonces, oportuno el llamado para la población capitalina para que vengan a este lugar. Claro, como en otros lugares, que son como cinco que hay, que salgan y que vengan con su familia. Y que será un tiempo de compartir. Pues gracias, gracias al Pastor Obaldo Canales, amables televidentes, compañeros de su noticiero hoy mismo. Con estas bonitas imágenes y con este tremendo ambiente navideño aquí, valga la redundancia, en la Villa Navideña en Tegucigalpa, nosotros vamos a despedir este contacto desde aquí, desde el Boulevard Juan Pablo II. Pronto, retornamos a los estudios de hoy mismo. Gracias, Solman. Una buena invitación entonces para todos los capitalinos a que puedan asistir a esta Villa Navideña. Otra invitación que le queremos hacer a las siete de la noche se juega la semifinal entre Olimpia y Real España. ¿Cómo estará la seguridad, Alex Leínez? Adelante. Gracias, Cindy Valeriano y televidentes de Noticieros hoy mismo. Como usted lo menciona, ubicado en el Estadio Nacional y acompañado por el subcomisionado Osmine Gómez. La seguridad en este estadio previo a la semifinal Olimpia España. Muy buenas tardes, pues estamos preparados para poder disfrutar de esta fiesta deportiva que tienen preparada estos equipos. Invitamos a los aficionados que puedan acudir o que puedan ingresar para disfrutar este partido. Tenemos la seguridad por parte de los cuerpos de seguridad instalada para que a través de estas actividades, que ellos puedan disfrutar, acalorar también a su equipo y de la mejor manera el comportamiento entre las barras para que esto sea una celebración y que todo salga de la mayor manera posible, paz y tranquilidad. Nos repite los anillos de seguridad previo al ingreso. Hemos visto que eso ha sido riguroso. Sí, bueno, tenemos estratégicamente un dispositivo de seguridad de cinco anillos, valga las redundancias, que están establecidos en lo que es el primer anillo, en lo que es la pista para la cancha, para la seguridad de los equipos, de los árbitros. Y también tenemos un segundo anillo que es en... Muchas gracias, Alex Lainez. Pues ahí está la invitación para que vayan al Estadio Nacional. En otras noticias, por cumplir peticiones de intentar introducir sustancias prohibidas a los centros penitenciarios, podrían costarle su libertad a dos mujeres que llevaban marihuana a sus parejas y una madre en distintos casos, y otra llevaba cigarrillos a un privado de libertad en el centro penitenciario El Pozo 1, en Ilama Santa Bárbara. Las tres mujeres ya fueron puestas a la orden de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI y el Ministerio Público. Es momento de una pausa comercial. Al regresar, Manolo, les informamos sobre las primeras acciones que realiza la Junta Interventora en el Registro Nacional de las Personas. Con el permiso de las familias dolientes, les queremos informar sobre las primeras acciones que está realizando la Junta Interventora en el Registro Nacional de las Personas. Gracias, compañero. Nos acompaña en ese momento el ingeniero Rolando Catán, él es el jefe de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Ya se notificaron las primeras suspensiones de labores en esta dependencia. Cuéntenos, ingeniero. Para el 31 de septiembre, cuando llegamos, quitamos la renovación de 61 contratos por hora. Para el 30 de noviembre llegaron a su término 100 contratos al término y no renovaremos contratos al 31 de diciembre por 44 contratos al término y 101 contratos por hora. Además, se ha separado de la institución con el agradecimiento de las funciones que han desempeñado y conscientes del pago pronto de todos sus derechos laborales, 11 plazas estratégicas que serán lanzadas por concurso la próxima semana. Puntualmente, ¿hay personal supernumerario en esta institución? ¿Cuánta gente se podría decir que está sobrando? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con las plazas que la institución tenía. Había aproximadamente 1.800 funcionarios en la institución, pero como vemos 300 eran por contrato. Eso nos lleva a un número de 1.500. De esos 1.500, 900 están repartidos en el territorio nacional. Queremos eficientar la fábrica de tarjetas de crédito y hacer una fábrica netamente técnica. Hemos llamado a todas las personas que tienen funciones diferentes a las plazas por las que fueron contratadas que cumplen las funciones establecidas. Pues bueno, este es el informe a esta hora, compañeros, con ustedes al estudio de hoy mismo. Gracias, Olma. Francis Espinal nos cuenta la historia de Roger Murillo, un ejemplo de vida. Veamos. Una enfermedad que quizá para muchos sería una dificultad, pero para Roger, quien padece de triplegia, una condición que paraliza tres extremidades del cuerpo no ha sido un obstáculo. He vivido una experiencia que no cualquiera la puede vivir. He hecho cosas que nadie creía que podía hacer y las he logrado. Y actualmente he logrado graduarme de la universidad en la licenciatura de psicología. Roger tiene que bajar y subir 120 gradas para poder llegar a su casa en la colonia La Travesía. Ahí sus vecinos y amigos le saludan y reciben con una sonrisa. Lo conocí como alguien muy prudente, muy servicial y lo que más admiro de él es el espíritu y el ímpetu de salir adelante que él tiene. Roger, a pesar de su condición, es un joven muy alegre y su meta es ser una motivación para los demás. Incluso inició a escribir su autobiografía, pero no pudo seguir ya que su computadora se dañó. Esto es para motivar a todas las personas que en cierta instancia de sus vidas puedan tener dificultades para salir adelante. Entonces esto es para motivarlos a que siempre tengan fe en ustedes mismos, fe en Dios y verán que todo lo pueden lograr. Además de siempre estar dispuesto a ayudar a quien necesite en su colonia, también es voluntario de la gran obra de Amor Teletón. Si usted quiere ayudar al psicólogo Roger Murillo o brindar la información de un puesto de trabajo, llámelo al 9718-1407. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. Más temprano nuestro compañero Javier Palma se trasladó a diferentes sectores de Choluteca para informarlos sobre el desfile hípico que se realiza con la Expo Agax en el marco de la Ferisur. Bien, muchas gracias Manolo y Cindy. Aquí estamos en Choluteca donde se celebra el desfile hípico. A mis espaldas se puede ver la cantidad de caballos de diferentes razas que han llegado para poder mostrar al público de Choluteca que ha sido expectante. Y aquí tenemos a personas precisamente que están en este lugar como espectadores. ¿Verdad? Venga para acá. ¿Su nombre es? Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez. Cuéntenme Francisco, ¿cómo ve usted este espectáculo que se está presentando hoy aquí en Choluteca? La verdad que es lo mejor del sur va y de Honduras, podemos decir, porque es un espectáculo muy bonito. Usted puede ver lo que es el desfile hípico que está muy bien concurrido gracias al pueblo que nos está acompañando aquí y nosotros somos parte de él. Igual creo que continuamente viene lo que es el desfile de carroza, que va a estar igual. Muy bonito, muy espectacular, ¿verdad? Vamos a tratar de dialogar con él. ¿Cuál es su nombre? Jason Betancourt. Jason, ¿qué tipo de caballo monta? Es un ibero con fisón. Parece que los iberos son bastante famosos aquí. Sí, son bastante famosos, igual que el fisón. Bien, gracias. Muy amable. Podemos observar aquí pues que la gente está disfrutando de este espectáculo en este lugar. Compañeros, pues este es el desfile hípico que hoy se presenta aquí en Choluteca y luego vendrán las carrozas. Yo con este reporte vuelvo con ustedes, Manolo y Cindy, a Estudios Principales. Gracias, Javier. Ahora un reporte con Omar Valenzuela desde Ciguatepeque. Más de 400 alumnos del Instituto Doctor Genaro Muñoz Hernández de Ciguatepeque reciben su título en diferentes carreras. Porque, bueno, hemos hecho todo un esfuerzo conjunto entre los padres de familia, los profesores, la comunidad misma, los alumnos por supuesto. Y ahora estamos culminando este año con más de 400 alumnos graduandos en la jornada matutina, despertina y nocturna. Y alrededor de 120 graduandos en el sistema de educación media a distancia. Y representa pues el nivel de confianza que tiene la comunidad en el Instituto Genaro Muñoz Hernández. Tendrá que aumentar. Acuérdese que van viniendo las nuevas carreras a aportar nuevos graduandos. Y eso pues hace crecer el número de graduandos. Profesionales completamente aptos para la inserción laboral. Agradecemos a la Cámara de Comercio, agradecemos al Infob, porque en conjunto con ellos hacemos un plus a la formación de los muchachos. Sobre todo en emprendedurismo y en diversas áreas en las que el Infob, a través de la Cámara de Comercio, nos facilita formación profesional extra para nuestros estudiantes. De tal modo que los egresados que ahora estamos entregando llevan un extra, llevan un valor agregado, que son una cantidad de cursos significativos recibidos de parte del Infob. Desde la ciudad de Cicuatepeque, para Noticieros Hoy Mismo, Omar Valenzuela. Daniel Mejía nos informa sobre una protesta, esto en Choloma Cortés. El día de hoy salieron a protestar, a exigir un mejor salario. Esto es lo que nos da a conocer uno de los obreros de esa empresa maquiladora. Un salario digno para poder sostener a nuestra familia. Somos Citra del Catex. Somos Citra del Catex. Y eso es lo que hemos venido a hacer hoy en este día, a exigir un salario digno. No es justo que los diputados tengan un buen salario. Y nosotros que trabajamos en la clase obrera, ganemos una mirada. Somos 35 sindicatos en los cuales somos los primeros que estamos en la calle. Y los otros van a venir atrás si no llegamos a un acuerdo con los que están negociando. Ellos si no se ponen las pilas a negociar, pues nosotros como sindicatos, que somos 34 sindicatos, vamos a tomarnos las calles. Si no llegan a un acuerdo, a un buen salario para poder sostener a nuestra familia. ¿Cuántos empleados laboran en esta empresa? En esta empresa laboramos sin echar en cuenta los mandos medios. Somos más de 1.500 trabajadores. Actualmente estamos ganando 7.085 lempiras. Ese es el salario que tenemos actualmente. Desde el municipio de Choloma, para noticieros hoy mismo, les informó Daniel México. Y en el primer acto oficial del nuevo mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, junto al presidente Hernández, Juan Orlando Hernández de Honduras, firma el Plan de Desarrollo Integral para el Triángulo Norte. El acuerdo además fue refrendado por Guatemala y El Salvador. El plan sienta la base de una nueva relación del norte de Centroamérica con México. Finalizamos las noticias. Feliz noche.